Al perderte yo a ti Tú y yo hemos perdido Yo porque tú eras lo que yo más amaba Tú porque era yo el que te amaba más Al perderte yo a ti Tú y yo hemos perdido Yo porque era yo el que te amaba más Al perderte yo a ti Tú y yo hemos perdido Yo porque tú eras lo que yo más amaba Tú porque era yo el que te amaba más Al perderte yo a ti Tú y yo hemos perdido Pero de nosotros sí dos Tú pierdes más que yo Porque yo podré amar a otras Como te amaba a ti Pero a ti no te amará Como te amaba yo Pero a ti no te amará Como te amaba yo Pero a ti no te amará Como te amaba yo O por ti no te amaba eu ¡Ajá! La, 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 la...